Música Bueno, en esta hora, agradecidas con Dios porque ya hemos llegado a la casa de Antonio Se enviaron su bordón y debimos entregarlo Por eso es el motivo de estar de nuevo con ellos Y esperamos que los compañeros se sientan bien felices Andamos repartiendo lo que mandaron para ellos, para los ancianitos Y por eso nos miran por lo mismo, porque andamos trabajando Desde tempranito andamos aquí haciendo las encomiendas Y por nosotras no descansamos, somos todos los terrenos social Desde temprano, Ronald, andamos de chelera y de chelera Sí, yo también, desde temprano Y me agarro un poquito el agua, pero aquí estoy ¿Estoy en allá enredo? Ah, un poquito Creo que Ronald se puede hacer unos mandados siempre de parte de los videos No, es que no habían escuchado su voz ahí atrás de las cabas Ah, pero ahorita si ya me está escuchando mi autoboz Y a ver dónde andamos Eh, en casa en casa, dijo Ya en casa en casa Pues entonces vamos a ¿Vamos a andar? A entrar a ver a don Antonio y a don Santillo Buenos días Buenos días Oña Santillo, bien sentadita está ahí Está fresco, va Afuera frío Solita está hoy No, ahí está El señor Ahí está Yo digo que es así, es muy grande para usted, va No ¿Cómo está la mera orillita? Está quieta, se acomoda ¿Y usted cómo está, doña Santillo? Ah, qué Descansando ¿Y usted? Bien, por aquí visitando la mera Ah, bueno Estamos aquí sentados Ah, qué bueno Esperando las visitas, ¿verdad? Sí Ah, sí, sí ¿Y don Antonio? ¿Está durmiendo? No, está acostado Está cansado Vamos a ir allá, digo yo, Don Ronald Porque yo creo que es por la tierra Ya no puede salir aquí porque está ahogada la tierra Está prendida por mi, soy Santillo Está bien con nosotros Vamos Venga, soy Anita Venga, señor Santillo, hombre Venga, venga, con nosotros Buenas Se va a agachar para aquí abajo Porque aquí está la pita Se va a lastimar Oye, venga No se da miedo Sí, anda perdido, dice Agáchese, agáchese. Agárralo, decíle que se agarre como... Agáchese, agáchese. Deja la pista, déjelo. Dale su mano. Vángase, agarra ahí está, su palito, mire, ven. Perdí mi palo. Aquí está a mí. Vamos, despacito, despacito. Ahí lo va a ayudar a... ¿A don qué? Con Antonio. Siéntelo, mija, porque va a dar vuelta a eso. Siéntelo. ¿Y al rato estaba ahí? Sí, pues. ¿Por qué no habla? Es muy uraño. Es muy uraño. Pues no le hagas el asilo, Antonio, porque... Usted tiene fiebre, ¿verdad? Pues, espere, sí, sí. Sí, lo siento caliente. ¿Tengo calentura? Sí. A ver... Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es. Ya venimos, mire, a... A visitarlo, venimos a... A darle una sorpresa a don Antonio. Ajá. Mira, don Antonio. La verdad, usted, pues, como usted dice que no, mira, pues le trajimos un subordón. Ya se va a deshacer de ese palo, ¿oyó? Ya no van a dar ese palito, aguárdelo. Porque... Ajá. Para que así usted ya se pueda sostener bien. Para que así usted ya se pueda sostener bien. Como ellos le echan peso aquí. Sí, pues. Ahorita, ahorita lo va a probar usted y se va a apagar y nos va a decir cómo se siente con su voz. Sí. Ah, sí, eso se puede hacer para abajo, ¿no? Ah, con borduna. Ya quedó, va a ver. Ponche. No, ya. No, ya está. No, ya está. Y aquel no me dejó. Ah, va. Ahí está. Ahí está. Sí, pues. Pero le soqué aquí, ve. Pero aquí ya lo pasa también. Ahí está. Así. Sí. Mira. Pero este sí le hace después. Sí. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Mire. Un toque aquí, mire. Ese es suyo. Ese es suyo. Eso es para que usted camine despacio y no se pueda caer. ¿Ya vio? Un subordón. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Mi amada, cuando se fuera. O sea, no. Mire, señora. Mi señor es así, con todos los rivales que me regalas de la Sagrada. Estoy contenta, mamá. Estoy contenta. Estoy contenta, ¿eh? Ah, sí. Se siente contento. Qué bueno, don. Mire, toque ahí abajo, mire. El cuello. Ahora ese va a ser su bordón. Va, mamá. Ese va a ser su compañía. Eso va a ser bien. Y el que está ahí arriba. Eso es. Que pula. Mire, si, mire, si está bien, párese. Y si mire, si está bien así de alto. Si no le bajamos, le subimos. ¿Está bien así? Ocho poquitito, mamá. ¿Más bajito? Sí. Ni muy bajo, ni muy bajito. Ay, claro, de lo encontró el tejemaneja ese. Un poco más bajito. Dale otro. Poquito, mamá. Ahí estamos. Bien. 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 Bien ahí, Dios. Bien. ¿Por dónde? Bueno, te siguen que lo pruebe. Va. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra, ahí está? Párese, papito. Mírese, está bien ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno. Ahora puede bailar entonces. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenas tardes, tía Susi, ya era la una ya Que Dios la fortalezca Ya se puso a bailar con el bordón, tía Susi ¿Qué sí, don Antonio? ¿Cómo está, papayito? Viera que yo ahí afuerita estaba pedige Yo tengo que entrar a ver a mi abuelito hermoso Ay, tiene fiebre Y ahora Pero ya bailó con el bordón Ya, ya Mire, también bonito su bordón, papá ¿Verdad que sí? Ya vio cómo es Dios de lindo y hermoso Ya vio a tía Loi, mire Y ahora, papá Sí, pues ¿Qué le enseñas a ti? ¿Por qué está triste usted? Ah, qué hombre Venga a la parte de su esposo, hombre Venga, sí, nada, traelo, señor Melanie Véngase pa'cá, ve Véngase pa'cá, mamá Bueno, pues Voy a decir, mamá Hoy sí está contento, ¿verdad? ¿Y para dónde, mamá? Si para eso Dios no tiene que querer Y usted se metió en mi pan Fíjese que el otro día Fíjese que se me olvidó a mí Dejarlo del maíz ¿Verdad, señor Wendy? Allá me acordé yo Pero entonces ya no va a ser pa' su maíz Mejor que sea para su medicina Le voy a dejar los 100 Pero que como va a poder ver las escritoras Ella ese día no quiso que se dijera su nombre Y ella habló conmigo ayer Ahorita lo que ella me dijo Yo lo voy a pasar bien Cómo va a poder ver aquí, ve ¿Ve? ¿Ve, don Antonio? Que sea para su medicina esto Son 100 quexales ¿Oyó? Oyó Ese día, papá Por estar Por salir corriendo Porque ya ve que ya venía el agua Sí, pues Entonces son bendiciones Cuidado, papá No hagas tirado Porque tú vas a sacar su papel Toilet Sí, pues Ahí lo bajas tirado, papá Mejor tenga Aquí está, ve Ahí lo bajas tiradito Porque aquí hay Toilet Ve Y usted por jalarlo Lo va a botar Sí, pues ¿Dónde lo bajas? Su pantalón Con eso, doña Santillo Si te da malito Dígale a su hijo Que la ha comprado medicina Bueno, bueno, bueno ¿Oye, papá Porque tiene fiebre? Bueno Sí La va a dar a ti ¿Sí? Me tengo que ir adentro Mire, si a su tiempo No fue al baño Andaba perdido Que sí, papá Ay, Dios mío Pero ahora Este bordón Lo va a dirigir Este, mire Qué bendición Doña Carmencita Que Dios la bendiga Mi reina hermosa Mi mamá también Sí ¿Oye, mamá? Sí Usted puede agradecerle Doña Carmencita O ya le agradeció No Agradezcale, papá Porque ella se acordó De usted Vale Dios la libre, mamá Dios la tenga la gloria, mamá Dios que le está calentado Hijo Mi tupente, mi cabeza Yo quiero Para mi mamá No te he negado 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 No me la cabecía No me la cabecía No me la cabecía No me la cabecía Esa doña santa no le hace caso Que se le va a romper la cabeza que si papa con eso ay no entonces hicimos un mal en traer el borrón que si papa un mal hicimos miña Santío ah bueno cuántas veces irá rajar este borrón la cabeza señor Santío ese le ha rezado señor Wendy bueno va que si que bendición que bendición papaito que le enviaron su bordoncito lastima que usted no lo pueda ver porque mire es una belleza de bordón mire esto viene como dijo tía Doris viene de los United tartes quietos es que la modelo así habla con claves con claves por decir chaleco el chale ¿y puede ser los pulmones? los pulmos bueno los peadores tienen moral ¿verdad? ¿a qué sé doña Santío? ¿a qué sé? ya veo qué alegría doña Santío está muy triste ¿qué pasa doña Santío? ¿o te enferma usted también? ¿te enferma? no no o sea me pasó ya la calentura ya ah todos tenían fiebre sí yo sí tenía ¿qué sí? me voy a dar una descendencia no entendió la mala todavía ¿a qué le gripen? sí qué bonito habla ay Dios mío ¿sabe de qué me gusta doña Santío? si siempre lo recuerdo a mi casa y lo repito cuando usted dijo apiar 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 era bajar la olla de agua caliente apiar 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 todos papayito usted también debe tener su mascarilla usted ya está jubilado sí apiar 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 don Antonio que bendición de estar aquí con usted pero mire que el día para nosotros es muy corto porque estamos trabajando ay mi madre sí pues ¿qué es lo que? ¿ah? ¿qué es lo que? vamos a ir a dejar otro bordón a otra abuelita igual que usted pues ya fuimos a dejar que dos, tres con este vamos falta otro bordóncito para una abuelita que ya no mira también igual que usted pero fue un gusto y un placer estar aquí con usted ay gracias mi hija gracias mamita yo también se viajé yo no estaba aquí ayer yo no estaba aquí ayer ¿no trabajó? no no estaba aquí ah no estaba aquí y andaba a la milpa con mis hijos ay que hacía ha llegado Antonio ¿y cuándo nos invita para ir a ver su milpa? a la milpa ¿cuándo vamos? cuando hay galotes cuando hay galotes cuando hay galotes pero vamos a traer una olla de una vez para hacer los celotes servidos adentro de la milpa pues así como pueden ver así estuvimos muy contentos aquí con los abuelitos compartiendo con ellos sacándole una sonrisa cada día y pues los invito a que nos miren en otro canal aventuras jd por favor ahí les pido un like toquen la campanita y ahí les va a aparecer tres opciones y le dan en todos y ahí para que cada video les va a caer la notificación de todos los videos que nosotros compartimos y muchísimas gracias y a la próxima wow te es de Wendy muy actualizada así Gracias.